La agrupación deportiva Ceuta ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador Chus Trujillo, quien ha confesado haber rechazado otras ofertas muy importantes porque su único objetivo estaba en Ceuta. Desde que a mí me apareció la posibilidad de venir al Ceuta, le dije a mi representante, a Víctor, a Álvaro, a su padre, a Paco, que lo parasen todo, que yo quería venir al Ceuta. Ninguna duda, si hubiese tenido alguna duda no hubiese estado hoy aquí. Procedente del Tamar Aceite, con el que se ha quedado a las puertas de ascender a Primera Real Federación, el canario ya ha dicho que ese capítulo está cerrado. Para mí ya es historia. A mí lo hecho en el Tamar Aceite está muy bien, ahí se queda, pero yo ahora mismo solo miro hacia adelante. El futuro es el Ceuta y venimos aquí a dejarnos el alma por el Ceuta. Un futuro en el que recoge los frutos cosechados por José Juan Romero. Vengo a aprovecharme de lo bueno hecho por el entrenador anterior, vengo a aprovecharme por lo bueno hecho por el Ceuta de aquí para atrás. Al final todos enganchamos y si somos listos nos aprovechamos de lo bueno y bien que se ha hecho de aquí para atrás. Trujillo ha manifestado que como míster no exige muchísimo y que el equipo debe ser competitivo a través del trabajo. Me apoyo mucho en la dirección deportiva, en el presidente, en su criterio, en los que están, porque conocen más que yo lo que hay. Y si ellos creen que es una pieza fundamental para el equipo, para mí encantado. Vengo a trabajar con lo que me den. El presidente Luay Jamido ha dicho de él que es un reto maravilloso para el que está más que preparado y que el club lo asume muy ilusionado.